Las fuerzas políticas independentistas ganan las elecciones autonómicas en Cataluña con mayoría absoluta, según los sondeos. A la espera de que el escrutinio confirme los datos, Junts Palsí, la coalición integrada por el presidente catalán Artur Mas, sería la fuerza política más votada. Con la suma de los escaños obtenidos por los independentistas de la candidatura de Unidad Popular, obtendrían la mayoría absoluta de los 135 parlamentarios que tiene la Cámara Catalana. Ciutadans, partido que está abiertamente en contra de la independencia de Cataluña, se convertiría en la segunda fuerza política. Las elecciones catalanas han registrado una participación casi récord.